Te mirabas de una esquina, mientras dabas la profina, por un poco, por un poco. Con gesto de voz en cristal, me llevaste hasta la pista, como para regalos. Un cuerpo es una máquina, que mira como máquina, que mira como máquina, al ritmo de la música. Un cuerpo es una máquina, que mira como máquina, que mira como máquina, al ritmo de la música. No soy una señora, tengo luz de la mente, el ejemplo de mi cosidad, no soy una señora, y al cambio de paz, la roba de toda mi libertad, no soy una señora, con ganas de ganas y muchas ganas de volar. No soy una señora, no soy una señora.